¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer segmento del segundo programa de Radio Boxeo Libra por Libra. Tenemos hoy para ustedes como siempre cuatro segmentos, cuatro bloques temáticos con mucha información y comentarios sobre esto que nos apasiona que es el boxeo profesional de todas las Américas. De inmediato vamos a tener nuestro ya habitual primer contacto con los contenidos de Radio Boxeo Libra por Libra que es la ruleta de las redes, ya enseguida va a aparecer en la pantalla quién son los cinco elegidos de hoy pero también vamos a tener un segmento caliente que va a estar realmente caliente porque vamos a hablar de Edwin Valero, vamos a hablar de Oscar de la Hoya y la trilogía que se formó en una leyenda urbana con Manny Pacquiao y también vamos a seguir muy de cerca lo que está sucediendo con Andy Ruiz y con Manny Robles vamos a estar en Venezuela y vamos a tener también un contacto con Los Ángeles vamos a tener un segmento dedicado exclusivamente a llevar al laboratorio del análisis la pelea de Jaime Munguía con Gario Sullivan una pelea que realmente fue muy entretenida y llegó más allá de todo lo que esperábamos y por cierto, en nuestra sección de Misión Boxeo México vamos a tener algo especial, un segmento de puro glamour porque vamos a entender cómo funciona el tema de las fotos de los fanáticos con los grandes ídolos mexicanos ustedes se preguntarán qué diablos está hablando Pilati pues esperen para enterarse porque vamos a tener allí un segmento que va a ser algo así como análisis de la foto selfie del boxeo más o menos algo así, las reacciones de los ídolos y vamos a tener también un ejemplo muy claro de un promotor de Hermosillo que tiene fotos con todos los grandes exponentes del boxeo mexicano pero eso va a ser en el segmento de Misión Boxeo pero ahora vamos, antes les recuerdo obviamente estamos en la plataforma, en la aplicación de BMS Plus allí nos pueden escuchar en vivo todos los programas también en sus plataformas nos pueden escuchar en vivo y atención porque en nuestro canal Bernardo Pilati en YouTube o sea youtube.com slash Bernardo Pilati ustedes allí lo que tienen es el programa siempre lo van a tener el programa completo pero editado es decir con menos cortes tipo video podcast y una guía temática que les alerta de todo lo que les estamos ofreciendo en el programa eso siempre lo van a tener ustedes fijo en la sección ya de Radio Boxeo de youtube.com slash Bernardo Pilati pero vamos a ir de inmediato a la ruleta de las redes y en la ruleta de las redes hoy tenemos a Miguel Berchel tenemos a Yagur Stevenson tenemos a Gary Russell Jr tenemos a el Rey Martínez y por supuesto que tenemos también hoy a Patrick Texeira este brasileño que ha sorprendido a todo el mundo la gente nos está preguntando quién es qué pasa con él cuál va a ser su próxima pelea anda un rumor sobre Patrick Texeira les quiero dar una información muy fresquita relacionada con Texeira y también con lo que puede pasar con los demás pero vamos a ir a las preguntas yo les recuerdo que la ruleta de las redes no es una broma es una búsqueda de preguntas a través de las redes sociales y lo que está surgiendo permanentemente en los foros y también en los listones de comentarios allí donde se debate se pelea y se discute sobre el boxeo quedan preguntas pendientes quedan consultas que nadie responde y de ese universo de inquietudes surge precisamente esta ruleta de las redes por eso es algo tomado íntegramente al azar esta vez le tocó a estos cinco exponentes algunos son campeones la mayoría evidentemente nos vinculamos más con el tema de los campeones y la búsqueda de información sobre los mismos y evidentemente la primera pregunta tiene que ver con Miguel Berchel subirá a las 135 libras este 2020 para buscar a Lomachenko esa es la pregunta y merece una respuesta evidentemente yo lo que les digo es que lo de Berchel tiene tiene sus tiene sus cambios con respecto a lo que todos imaginábamos que podía suceder con su carrera en este 2020 yo pensaba de que luego de esa pelea que va a sostener con Oscar Valdés que está para fijarse la fecha pero es la pelea que viene entre Valdés y Berchel por más que hay voces que alientan aunque no se realice esa pelea o sea la pregunta que me hacen sobre Berchel está dividida en dos vertientes la primera hay que esperar que realmente se confirme esa pelea con Valdés como que hay un poco de temor allá a Valdés ponérselo a pelear con Berchel en el entorno de Valdés que ustedes saben que tiene mucho vínculo con los Reynoso hay como que preocupación verdad porque no se vio bien en su debut en las 130 libras Valdés y evidentemente ya ir directo a pelear contra Berchel como que parece un suicidio en un hombre en el que siempre hay expectativas de llegar muy lejos en el boxeo como Valdés además un exponente muy espectacular muy digamos volcado al Joe y que da espectáculo Berchel es la gran figura de las 130 libras y se esperaba siempre ha existido esa esa inquietud ese deseo de verlo medirse contra Lomachenco no solo porque es Lomachenco sino porque los estilos se complementan a la perfección son dos estilistas dos hombres que manejan el boxeo con muchos atributos técnico-tácticos en el caso de Berchel él une las dos escuelas la mexicana y la cubana de una manera para mí fascinante es uno de los grandes exponentes que hoy tiene el boxeo mexicano y por el lado de Lomachenco no hay que hacerle mucha presentación es una figura cumbre un verdadero estilista un violinista es un verdadero genio del ballet boxístico de esta era y necesariamente es el mejor merecidamente libra por libra por esa razón verlos a los dos frente a frente debe ser una pelea para el Quilal Barcones yo imaginaba inclusive el año pasado haciendo evaluaciones de lo que podía suceder en este 2020 puse sí que efectivamente Berchel podría estar en este 2020 subiendo haciendo 35 y por temas promocionales es muy fácil cruzarlos y hacer esa pelea ahora depende de muchos factores en primer lugar yo no creo que Berchel vaya a subir todavía creo que hay un cambio y por cuán razón les digo esto porque la pelea contra Teófimo de Lomachenco parece que va deben confirmarla pero necesariamente seguramente se va a hacer esa pelea porque al menos la propia promotora Top Run lo ha dicho y en ese caso de acuerdo con el resultado que surja de la misma pase lo que pase con Lomachenco yo creo que Lomachenco va a bajar a la 130 Lomachenco Lomachenco está prestado en 135 él allí sobrevivió y hace historia porque es excelente pero su verdadero peso su verdadera división son las 130 libras y no es descabellado pensar que bajen porque ya lo dijeron que lo iban a hacer en el futuro pensando en que Naoya y Nowe podía llegar a 126 etcétera etcétera pero el regreso de la 130 yo creo que es un hecho de Lomachenco para el futuro cercano en ese caso a Berchel le conviene quedarse porque no es lo mismo pelear contra Lomachenco que ir contra un noqueador como Teófimo López entonces si gana o pierde Lomachenco él baja a 130 necesariamente y por esa razón creo que Berchel no va a subir este año quizás es muy posible que esa pelea se pueda dar evidentemente pero si se da recuerden algo se puede dar pero en 130 libras dejamos a Berchel nos vamos a Shakur Stevenson por ahora sigue pendiente y fijada esa unificación con el británico Josh Warrington pero antes habría posiblemente en mayo una pelea con el colombiano Marriaga eso es lo que se estaba negociando es lo que estaba sonando al menos es lo último que había y como sea este año va a ser el año para probar realmente de qué está hecho Shakur Stevenson la pregunta que ustedes me hacen es es un fenómeno se puede comparar con Floyd Mayweather o es un globo planetario ni una cosa ni la otra no es un fenómeno porque no lo ha demostrado no se le puede comparar con Mayweather en absoluto y ni tampoco es un globo es un olímpico es un boxeador con muchas condiciones el problema es que ha peleado con rivales que no dan digamos no dan la talla se hizo campeón venciendo a su a su cuñado en una pelea que fue de entre casa entre amigos de casado contra solteros como hacíamos el fútbol cuando éramos jóvenes y necesariamente Stevenson está en hora ya de pelear contra rivales grandes y parece que lo van a hacer este año y Marriaga va a ser un buen rival va a ser una buena exposición ojalá se dé esa pelea y por supuesto Josh Warrington lo va a hacer navegar por aguas profundas no creo que al menos el Stevenson que yo vi le pueda ganar a un Warrington que ha tenido muy buenas peleas le ganó a Frampton le ganó a Selby es verdad que en el 19 no tuvo rivales de demasiado peso pero ganó sus dos peleas es un hombre que está consolidado en el primer rival es un campeón con autoridad y necesariamente va a ser una pelea muy dura para Stevenson es decir a su juventud y a todo lo que él cree que tiene y propone va a tener los rivales que necesita por eso hay que esperar este año que pasa si para el final del año superó las pruebas que tenga entonces Stevenson se va a poder hablar de otra manera por lo pronto yo no me la creo y solamente cuando lo vea recién voy a creer que es un buen boxeador ni siquiera creo eso ya fenómeno está demasiado lejos en el caso de Shakur el tercero el tercero en la ruleta de las redes es Gary Russell Jr un verdadero fenómeno cuando apareció pero desapareció ha peleado muy poco ha tenido muy poca actividad como que a él lo frenó aquella derrota ante Lomachenko y después no se le han dado las peleas precisamente ahí está esa pregunta que me hacen algún día se podrá dar de madrazo con Santa Cruz o solo quedarán en agresiones virtuales dos temas él tiene una pelea ahora contra Tupsot Niyambar que está 11-0 es un mongolés pero que ha hecho toda su carrera aquí en Estados Unidos es rival mandatario por el CMB es una pelea que en la teoría previa la debería ganar Russell y después creo que se va haciendo 30 libras y ustedes me preguntan si se puede dar esa pelea que todos pedían contra Leo Santa Cruz yo creo que sí se puede dar y no por Santa Cruz no por su y no por su padre se puede dar sí porque los dos están con el vínculo con Al Heimond y si Al Heimond se le antoja que esa pelea se ve se va a dar y yo pienso que se puede dar porque es una pelea donde hay mucha mala sangre y yo creo que ya este año es algo que estoy vaticinando Leo Santa Cruz va a tener rivales buenos necesariamente tiene que tenerlos porque Santa Cruz tiene con qué enfrentar a buenos no sé por qué lo han frenado y creo que va a ser Russell aquel que lo enfrente pero atención va a ser en 130 libras y con todas las ventajas para Santa Cruz Russell se las va a aceptar todas y estoy seguro que esa pelea va a salir ya con respecto al Ray Martínez que va a hacer después que venza a Jay Harris claro que le va a vencer claro que ahora el 29 lo va a noquear y claro que va a ganar su primera defensa de calle sin ningún problema no no es un rival Harris ustedes tienen ahí en mi página un video que realicé sobre Harris y la legitimidad que tiene alguien que reconoce que solo enfrentó a jornaleros y lo están llevando a perder por un título mundial es un disparate si Martínez no lo vence no lo noquea temprano realmente vamos a tener que empezar a medirlo de otro ángulo yo creo que le va a ganar y le va a ganar bien porque además Martínez es un excelente boxeador ahora la pregunta es qué va a pasar si va con Tanaka o no si Tanaka realmente se asustó como presumen algunos y se va haciendo 15 no Tanaka ya dijo que se queda vamos a empezar por ahí y yo creo que se va a dar esa pelea porque se me ve el interés a que se dé porque hay una carrera olímpica con los otros organismos a ver quién agarra las mejores peleas y eso es un peleón y Tanaka ya está en tiempo de venir a pelear en Estados Unidos yo creo que va a ser en Las Vegas va a ser en Los Ángeles esa pelea se va a dar va a ser un peleón porque ver a Tanaka que es un noqueador un hombre exuberante en su boxeo ante otro espectacular como Martínez ni que hablar ojalá se dé esa pelea y hay altas posibilidades de que después de la pelea con Harris ahora en febrero se comience a hablar seriamente sobre esa unificación que va a ser de alquilar balcones y promete en caso de que se dé ser pelea del año y por último entonces ahora Patrick Teixeira para mí fue una de las grandes sorpresas para mucha gente no, incluso me lo discutieron si ustedes buscan allí en mi colección de videos se van a encontrar con una con un video donde yo cuestiono seriamente a la forma en la cual Robert García preparó a Carlos Adames al dominicano que fueron los dos Teixeira y Adames los que pelearon por el título vacante que dejó vacante Munguía cuando se fue a las 160 libras y realmente Adames mostró más allá que fue una pelea pareja Adames mostró errores y cosas que no ha corregido desde que está con García no vamos a recopilar todo lo que hablé allí pero busquen el video y yo le hago una crítica precisamente porque creo que se equivocaron en muchos aspectos con la preparación de Adames una pena porque era para haber ganado esa pelea Adames de todas maneras Teixeira mostró algunas cosas buenas algunos atributos interesantes él está con un bajo contrato con Golden Boy y a propósito de eso ahora en las redes anda circulando un rumor de que le habrían ofrecido ya a a Gary O'Sullivan en premio por esa por esa gran actuación que tuvo como un guía le habrían ofrecido enfrentarlo a a a Teixeira por ese título de las 154 libras muchos van a querer enfrentarlo pensando que Teixeira es fácil tengan cuidado Teixeira es duro y es un muy buen boxeador pero les quiero dar una noticia esta noticia de este fin de semana de acuerdo a en el último congreso la última convención de la OMB que se realizó en Japón ya finales del dos del año pasado 2019 se decidió de que fuera Castaño el rival de Teixeira como rival mandatario el argentino Brian Castaño resulta que ahora hay una información en Buenos Aires de que Sebastián Contursi que es el manejador en este caso el promotor está ya en gestiones hay gestiones que seguramente ya en los próximos días se va a confirmar y sería Castaño el que va a enfrentar a Teixeira la primera defensa entonces del brasileño sería contra el argentino por ahí nos sorprende y nos dicen que efectivamente O'Sullivan va a enfrentarlo pero para mí es un disparate y es para empezar a tirarle piedras al tejado de quien decida algún disparate de ese tipo creo que Castaño sea una buena pelea y creo que Castaño lo merece porque en definitiva es un eterno aspirante a pelear por títulos mundiales esa es la novedad el brasileño entonces del que surge de la ruleta de las redes estaría enfrentando al argentino Castaño nos vamos rapidito a la pausa en Radio Boxeo Libra por Libra enseguida vamos a volver y vamos a volver con el segmento para mí el principal de hoy el segmento caliente de Radio Boxeo ya volvemos en instantes regresamos con el próximo round de Radio Boxeo